Tras presentar su renuncia el exdirector del Departamento de Salud en Ciudad Fernández, el médico Héctor de los Santos, este lunes 19 de junio el alcalde Marco Antonio González Caso informó y nombró ante su cabildo a la doctora Jessica Gómez Muñoz, quien asumirá el encargo. El presidente municipal informó que la doctora Gómez Muñoz es una profesional altamente capacitada y experimentada para ocupar el cargo y darle continuidad a todo el trabajo que se ha venido realizando desde el inicio de la actual administración. Por necesidades profesionales tuvo que dejar el cargo con nosotros nuestro director de salud, el doctor Héctor de los Santos, le deseaba éxito en sus nuevas encomiendas y viene a ocupar su lugar una doctora, una médico con experiencia clínica, pero también con una maestría en salud pública. Estoy yo muy contento con el ingreso con nosotros de la doctora Jessica Ivette Gómez. La nueva directora comentó que asumirá este cargo con un firme compromiso para sumar su conocimiento, preparación y dedicación al servicio de los fernandenses. Yo soy la doctora Jessica Ivette Gómez Muñoz. Mi experiencia comienza en el 2016 en Secretaría de Salud. Inicio en San Marcos y posterior paso a ser parte del Centro de Salud de la Colonia Gama. Tuve la experiencia de ser de los médicos que inauguran el Centro de Salud y empiezo a pilotar el proyecto. Para 2017 me toca la estafeta de ser directora de salud. De ahí estuve hasta 2019 cuando llega un avance y me quedo en el Hospital General de Río Verde. En el Hospital General de Río Verde funjó como médico general escrito el servicio de urgencias y en noviembre del 2020 al 2021 estuve a cargo del servicio de urgencias durante toda la contingencia COVID-19 y la pandemia. Parte de los protocolos de atención de todos los pacientes COVID estuvieron a cargo de todo el servicio en el cual estuve integrada. También en ese periodo funjó como jefa del servicio del puesto de sangrado del Hospital General de Río Verde. El alcalde recalcó que tiene plena confianza de que con la amplia preparación y experiencia con la que cuenta la doctora Gómez sabrá llevar a cabo estrategias que aseguren un servicio de salud de calidad para todas las familias del municipio. Ella es médico con especialidad en salud pública también, con una idea muy clara de lo que hay que hacer en este aspecto. Nosotros como salud municipal pues atendemos desde luego a nuestros trabajadores, pero también somos apoyo a los servicios de salud del Estado. Queremos hacerlo de la mejor forma posible, extender los servicios de salud lo más posible a nuestra ciudadanía, darle cada vez más vigor a nuestras casas de salud que están siendo muy exitosas. Finalmente el presidente municipal señaló que tras este cambio en su administración de manera inmediata no se proyectan más cambios en las direcciones. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.